¿Se está echando con marcha atrás? Dicen que no, pero en realidad es el principio del desmontaje del programa bilingüe. No exactamente el principio, es continuidad del desmontaje de enseñanza bilingüe. ¿Por qué lo están desmontando? ¿En qué cosas concretas han echado marcha atrás? El programa bilingüe viene siendo desmontado lentamente desde el año 2013, en el que se confundió la diferencia entre programa y sección. Igual que el programa estaba diseñado para acoger a los alumnos procedentes de colegios no bilingües, en el 2013 se obligó a todos los alumnos a impartir alguna asignatura en inglés. Con lo cual ya, en cierto modo, se incluyó esa parte del centro en el programa bilingüe sin haber sido nunca la idea. Por lo tanto, ya de entrada se obligó a todos los alumnos a elegir una asignatura en inglés. ¿Tú no quieres que todos los alumnos...? No. Y en el 2017, manteniendo esa obligatoriedad, establecieron la excepcionalidad. Es decir, es obligatorio, pero los centros que quieran pueden dejar que alumnos no cursen alguna asignatura en inglés, con lo cual es un sinsentido. ¿Tu propuesta cuál es, entonces? Mi propuesta es que los alumnos bilingües o llamados bilingües son los que están en la sección y el programa es un añadido que tiene Madrid con respecto al resto de las comunidades autónomas y que ofrece a los alumnos procedentes de colegios no bilingües la posibilidad de cursar alguna asignatura en inglés en función de sus conocimientos previos. Esto es un poco clasista, ¿no? No, al revés, en el resto de las comunidades autónomas está la sección bilingüe y en lo que nosotros llamamos programa, ellos lo llaman nada. Ah, bueno. Es decir, esos alumnos no reciben absolutamente nada. Ya, ya, ya. Pero la diferencia es la misma. Vale, vale. En Madrid lo que intentamos es... O sea, fuera, en otras comunidades es más clasista todavía. Aún muchísimo más. Y lo ves desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista. Bueno, pero sí que hay centros en la Comunidad de Madrid que los que son bilingües son los buenos, entre comillas, y en la misma población, el que no está dentro del programa, no son los buenos. Y eso las familias lo perciben, ¿verdad? Bueno, ese es un error. Ese es un error por varias razones. En primer lugar, el objetivo inicial del programa era que los institutos bilingües fueran totalmente bilingües. Cosa que no se ha hecho. Por lo tanto, ya mantenemos en los mismos institutos alumnos procedentes de colegios bilingües y alumnos procedentes de colegios no bilingües. Por lo tanto, una diferencia tiene que haber, la que sea, como hay en todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, hay poco que discutir. Los alumnos llegan y tienen un nivel u otro. Si todos los centros hubieran sido bilingües, los institutos, o casi todos, en función de su ubicación, no estaríamos hablando ni de segregación ni de diferencias entre alumnos. El pensar que los alumnos de los institutos bilingües son los mejores es un error porque el único criterio que debería valer para que un alumno estuviera en una sección bilingüe es su nivel lingüístico, no el resto de competencias. En una sección bilingüe, cualquier alumno puede suspender exactamente igual que en una sección no bilingüe, que es lo que llaman Madrid Programa. No hay ninguna razón para que no sea así. Si se ha hecho alguna selección de alumnos por otros criterios que no sean el de la lengua, es porque se ha querido. Pero en ningún caso la idea era que los alumnos bilingües fueran ni mejores ni peores, sino que fueran alumnos con un nivel de competencia lingüística en inglés superior por haber cursado enseñanzas en primaria. Vale. Te he cortado antes, Javier. Me estabas explicando por qué se está desmontando y nos hemos quedado ya no sé qué año, pero esto último que ha ocurrido, ¿qué es lo que ha pasado? Bien, en los últimos 10 años lo que se ha visto en la Comunidad de Madrid es una especie de semiabandono del programa, se ha descuidado muchísimo y ese descuido ha llevado a un empobrecimiento, a un empeoramiento general del programa. Y yo creo que consecuencia de esto se han ido tomando decisiones que han ido relajando los requisitos y los niveles de exigencia. Se ha rebajado el nivel de exigencia de selección de profesores, del nivel lingüístico, se ha rebajado los niveles objetivos que tienen que alcanzar los alumnos al final de cada etapa educativa, cuando lo que habría que hacer es justo lo contrario, habría que subirlos cada vez más para mejorar el programa. Y se han tomado medidas de reducir el número de asesores, de eliminar presencia de la administración en los centros, reducir apoyo, reducir la formación a lo largo de estos últimos 10 años. Como consecuencia de todo esto, los resultados evidentemente no han ido mejorando, sino todo lo contrario. Y eso se ha visto acompañado de una opacidad de la información que ha ido creciendo a medida que han pasado dos años. Al principio del programa la transparencia era total y cualquier dato que tuviéramos lo publicábamos. Eso ha dejado de ser así. Y ahora mismo ya no es posible tener información suficiente del programa como para poder valorar los resultados que produce. Yo recuerdo hace unos años, creo que cuando se publicaron algunos resultados donde decía la Consejería de Educación que no, que no era cierto que en inglés se aprendiera menos. Es un tema que es indiscutible. O sea, con un programa bilingüe, tampoco se parece que sea muy bueno, pero si lo es mejor, garantiza que cualquier alumno que lo curse y aunque reciba las enseñanzas en una lengua que no es su lengua materna, no tiene por qué tener peores resultados. ¿Seguro? ¿Eso es seguro? Eso es absolutamente seguro. A ver, ¿no parece muy de sentido común que uno aprende mejor en su lengua materna? ¿Por qué? Porque es tu lengua materna, que no en otra lengua, que no dominarás nunca tan bien como tu lengua materna. De eso se trata, de eso se trata la enseñanza bilingüe. Se trata. De dotar a los alumnos de un nivel de competencia lingüística suficiente para que les permita una adquisición correcta de los contenidos. Eso es un deseo y lo otro es una garantía. Bueno, la prueba está ahí. Y todos los estudios que existen, todos los estudios que han realizado en todas las universidades españolas que se han dedicado a ello, demuestran que no hay ningún efecto negativo en los resultados. Estudios hay de todos los gustos y cualquier resultado es suficiente. Como se suele decir, convenientemente torturado, confiesa lo que quieras que confiese. Pero en este caso no hay ninguno en contra. Hay en contra una evidencia, una evidencia empírica, ¿no? ¿Cuál? Y es que los buenos colegios en bachillerato aflojan el bilingüismo. ¿Por qué? Porque quieren garantizar el conocimiento de historia, quieren garantizar el conocimiento de tal, porque está la EBAU. Y entonces dicen, bueno, ahora vamos en serio. Bien, no son los buenos colegios, ¿no? Son todos los centros que tienen bachillerato. La administración, las comunidades autónomas y a nivel del Estado han sido incapaces de diseñar un programa adecuado para bachillerato. Y lo que hacen es que delegan en los centros el que estos hagan lo que puedan con los recursos que tienen. Pero está claro que el origen y una de las ideas iniciales era que la EBAU pudiera hacerse en inglés también, en el idioma francés o en el idioma que correspondiera en función de las enseñanzas seguidas por los alumnos. Claro, si no hay intención de tocar eso y no se ve que a medio plazo se vaya a hacer, los centros prefieren asegurar unos resultados que consideran que pueden ser mejores si en esos dos últimos cursos enseñan ciertas materias en español. Pero no hay ninguna garantía de que eso sea así. Porque hay centros que sí que lo hacen, hay centros que sí que mantienen enseñanzas en inglés hasta el segundo bachillerato. Fíjate que yo que te conozco desde ese tiempo, que eres un gran defensor del conocimiento, del aprendizaje en el sentido más clásico de la palabra. Sí, pensaba que compartirías que en la lengua materna se garantiza mejor el aprendizaje, el conocimiento de la historia. Bueno, el tema de la lengua materna es un tema muy interesante. La lengua materna es la que se habla en casa y la enseñanza bilingüe lo único que hace es someter a los alumnos a un proceso de inmersión durante una parte del horario escolar y con unos recursos determinados. Cuanto mayor sea la calidad de esa inmersión, mejores serán los resultados. Hay familias que optan por llevar a sus hijos a colegios monolingües extranjeros y no les preocupa que sus hijos lo aprendan todo en otra lengua que en su lengua materna. Y pagan por ello. ¿Por qué no querer hacer lo mismo en los centros públicos, que es lo que hemos hecho básicamente? ¿O por qué oponerse a eso cuando los resultados demuestran que sí que se producen beneficios para todos? Rematemos ese itinerario que estábamos recorriendo de desmontaje, que no te dejo terminarlo, con la última etapa y con la asignatura de historia precisamente, que es lo que ha pasado. Bueno, pues es algo que todavía no hemos conseguido entender porque no hay un solo argumento, un solo dato, un solo estudio que justifique una decisión que se va a tomar. Vaya por delante, cualquier administración educativa tiene la capacidad de realizar los cambios que considere en el sistema educativo porque es su responsabilidad. Otra cosa es que desde fuera, desde la sociedad civil, veamos que los cambios que quieren hacer no estén apoyados en ningún argumento sólido, en ninguna base científica. Y eso nos preocupa. Entonces, resulta que la medida que emprende la Comunidad de Madrid en este sentido tiene en contra a toda la academia. Hay profesores de más de 30 universidades, catedráticos y profesores de 30 universidades, le han dicho a la Comunidad de Madrid que se equivoca. Los estudios que manejamos y que hemos realizado desde la asociación indican lo contrario de lo que la Comunidad de Madrid dice. Y a pesar de eso, sigue adelante. Bueno, es una decisión que toma, tendrá que asumir las consecuencias y ver qué ocurre. Lo que no tenemos ninguna duda es que eso va a producir una serie de perjuicios tremendos en el sistema, que iremos viendo con el tiempo, evidentemente. Miente el consejero, cuando en una entrevista, en distintas declaraciones, pero en una entrevista que hizo este periódico hace un par de semanas, decía que no se está retrocediendo en el programa. Bueno, al principio dijo que había detectado que luego que la historia y la geografía se iban a impartir en español, en secundaria y sociales en primaria. Ahora dicen que la historia en español, la historia de España en español y la universal en inglés. De geografía no sabemos nada, ahora mismo no sabemos qué va a pasar. De primaria tampoco sabemos nada, tenemos que esperar a que se publique la orden para ver exactamente al final qué deciden. Pero este caos al que asistimos lo único que produce es confusión e inseguridad. Porque cuando uno quiere poner en marcha una medida tiene que tener muy claro lo que va a hacer y tiene que haberlo preparado, analizado, estudiado y luego desarrollarla con convencimiento. Y eso no se está produciendo. Por lo tanto, nos tenemos muy mucho que al final lo que resulte de todo esto sea una chapuza. ¿Qué comunidad o qué comunidades son las que a tu juicio tienen desde la Asociación de Enseñanza Bilingüe consideráis que tienen el mejor programa de enseñanza bilingüe y qué comunidades tienen el peor? Bueno, sin ninguna duda el mejor programa era el de la Comunidad de Madrid. Va a dejar de serlo evidentemente y no me atrevería a situar a ninguno más a la altura del de la Comunidad de Madrid. Y luego, pues, en cuanto al peor, pues, como verás, hay dos o tres que están en una situación francamente insuficiente, pero es mejor no citar aquí ningún nombre de ninguna administración, ¿no? Bueno. Tú apuestas por un máster, ¿verdad? Porque los profesores que impartan asignaturas en inglés, tú y, bueno, muchas universidades, ¿no? Tengan un máster. ¿Cómo es este máster? Vamos a ver. Existen másteres de enseñanza bilingüe que imparten 15 universidades españolas. Y creo que lo que hacen es que aportan a los expertos que van a dar clase en nuestros centros, en primaria y en secundaria, unos conocimientos que son muy importantes y muy útiles para ellos y para nuestros alumnos. Por lo tanto, nosotros recomendamos que todo el mundo haga un máster y nos gustaría que todos los docentes tuvieran un máster de enseñanza bilingüe. Y cuando, y volviendo, volviendo, si me permite, al tema de la historia, porque hay un tema que me ha quedado ahí, y a la lengua materna, cuando se llama historia y lengua materna, nosotros somos muy partidarios de la lengua materna, de desarrollar al máximo la lengua materna, y somos muy partidarios de que los alumnos adquieran los conocimientos. Ahora, ¿no es un contrasentido que queramos que nuestros alumnos estudien historia en español, porque hay que defender la lengua española, y en infantil estemos metiendo cada vez más horas de inglés y quitándole horas de español en la etapa más sensible, donde más necesidad tienen los alumnos de consolidar su lengua materna? Si no hay ahí un contrasentido, ¿no sería mejor dejar toda la etapa de infantil para que los alumnos de verdad consoliden su lengua materna y que sobre ella puedan construir luego a partir de primaria con una primera lengua extranjera y en primero de secundaria con una segunda lengua extranjera? Pues tenemos un caos en el sistema que impide avanzar correctamente. Hoy mismo sacaba pecho el ministerio, en una nota de prensa, no sé si te había llegado, diciendo que el porcentaje de alumnos de tres a seis años que estudia una lengua extranjera ha aumentado nueve puntos en la última década, según la estadística de la enseñanza de lenguas extranjeras. Sacan pecho, pero a ti te parece paralógico, ¿no? A mí me parece que un contacto con la lengua extranjera, desde un punto de vista de un plano lúdico, es estupendo. Que los alumnos aprendan a cantar, a contar los números, ¿vale? Es algo maravilloso, porque van haciendo el oído. De eso a que estructuremos dentro de las enseñanzas de esa etapa, horas dedicadas a esa lengua, en detrimento de las horas que habría que dedicar al español, luego nos quejamos de que en secundaria, en primaria y secundaria, dominan insuficientemente su lengua. ¿Cómo no lo van a hacer si cada vez les quitamos más horas de español en infantil? No sé si te he cortado, si el tono de la historia lo dejamos ya visto para la sentencia, ¿verdad? Me parece bien. Bueno, ya hemos hecho amigos en la Comunidad de Madrid. Nosotros siempre tenemos amigos en todas partes. Javier, creo que tenéis un congreso en octubre, ¿no? En la asociación. Cuando, dame algún dato. Sí, bueno, cada año hacemos un congreso internacional en la enseñanza de lenguas. Este es el décimo y este año lo celebramos en Murcia con la Universidad de Murcia. Y como siempre se reúnen, se van a reunir todos los expertos de enseñanza bilingüe de España. Y la ventaja de este congreso es que participan y asisten profesores de todas las etapas educativas, de primaria, de secundaria y de universidad. Gracias a todos los entornos de enseñanza bilingüe.